Hay una ciudad en la costa del sol cercana por el miedo, temblando en un rincón Una bestia la cautiva a golpes de cañón Mercenarios en las calles controlan la situación Los ricos ya no lloran, sonríen sin parar No defienden, tiene polla, su alcalde y tal y tal Los ricos ya no lloran, sonríen sin parar No defienden, tiene polla, su alcalde y tal y tal Más bella ya no es bella, el sol ya te escogió La luna, testigo mudo, soy fácil, voy de represión Más bella ya no es bella, el sol ya te escogió La luna, testigo mudo, soy fácil, voy de represión Más bella ya no es bella, el sol ya te escogió Más bella ya no es bella, el sol ya te escogió Río de whisky, buena coca, entre burbujas de champán La yacente está tranquila, que nos puede molestar Buena bestia vie crackera, con su bola de cristal Calimura, verte, cómete, con su caballo imperial En vez de alcalde te nombramos, vamos borrero a pillar Calimura, verte, cómete, con su caballo imperial En vez de alcalde te nombramos, vamos borrero a pillar Calimura, verte, cómete, con su caballo imperial El sol ya descubrió, la luna testigo mudó, del fascismo y la represión Marbella ya no es bella, el sol ya descubrió, la luna testigo mudó, del fascismo y la represión Marbella, bonita y bella, de nuevo sale el sol La luna sonriendo, a verte, cómete, cómete, con su caballo imperial En vez de alcalde te nombramos, vamos borrero a pillar Calimura, verte, cómete, con su caballo imperial En vez de alcalde te nombramos, vamos borrero a pillar Calimura, verte, cómete, con su caballo imperial